Esto es para que lo voces, Claudio Amador Bailamos cuando quieras chiquito Me mandan a decir de todo distinto el mundo Que yo grabe un ritmo que sea universal Que no sea merengue, ni pasión, ni cumbia Que no sea danzón, ni sea cha-cha-cha Que no sea polero, ni sea guaguantón Que no sea ni rumba, ni mambo también Que no sea baraja, ni sea bucalón Que yo grabe un ritmo sensacional Que yo grabe un ritmo muy popular Que grabe baraja universal Todo el mundo quiere que yo cante sarangas Porque a las viejitas, cosas ni pachangas Y pa' las muchachas, yo canto charangas ¡Ey! 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 ¡Combra Baila! ¡San Juan de Pulpo Muebla! ¡A ritmo de charangas con gana! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Todo el mundo quiere que yo cante charangas Porque a las viejitas, cosas ni pachangas Y pa' las muchachas, yo canto charangas Es la guitarrita ¡Basta! Y que suena la guitarrita de los chupetones ¡Ey! 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 Gracias por ver el video.